hola muchachos como van mis amigos compitas a continuación voy a hacer algo que posiblemente sea de utilidad para todos ustedes para todos los usuarios de armas traumáticas el día de ayer creo que fue el día de ayer un suscriptor del canal me hizo una pregunta de cómo remover el óxido de las pistolas traumáticas para aquellos que tenemos esas pistolas y que las tenemos desde hace más de 4 a 5 meses nos hemos dado cuenta de que estas pistolas presentan oxidación en los tornillos en el cargador y en el ánima del cañón entonces a veces nos preguntamos cómo lidiar con esa oxidación cómo remover esa oxidación y la manera de hacerlo es muy muy fácil entonces lo primero que tienen que hacer vamos a desarmar la pistola vamos a desarmar la pistola el desarme que todos conocemos y con un pedazo de plástico vamos a tratar de sellar la entrada la boca del cañón lo vamos a hacer con estos cauchitos que utilizan las mujeres para hacerse trenzas vamos a ponerle otro cauchito para que quede bien sellado listo compitas bueno el secreto para retirar el óxido del ánima del cañón es la coca cola se puede usar también vinagre pero pues la coca la la coca cola también cumple con la misma función entonces lo que tienen que hacer es vertir un poquito de coca cola dentro del cañón hasta que prácticamente rebose vamos a dejar la coca cola actuar por 10 minutos vamos a dejar dentro del cañón la coca cola por 10 minutos vamos a ver creo que no se ve bien vamos a prender la luz entonces vamos a dejar la coca cola ahí por 10 minutos bueno yo lo voy a dejar 10 minutos porque el día de ayer me di cuenta que tenía pequeños puntos de oxidación miren muchachos que no se sale la gaseosa bueno vamos a dejarla 10 minutos de esta manera van a buscar un apoyo y van a dejarla ahí reposar bueno listo muchachos pasados los 10 minutos que realmente fueron 20 minutos deje reposar la coca cola casi 20 minutos simplemente retiramos el sello y dejamos que escurra bien toda toda la gaseosa bueno el siguiente paso muchachos lo que vamos a hacer es secar el cañón bueno Gracias. Como un espejo, muchachos. Bueno. Después de secar el cañón. Vamos a utilizar aceite antioxidante. Y seguido. El limpia pipas. O escobillón. Hay personas que dicen que no se debe limpiar el cañón desde la boca hacia la recámara. Que porque supuestamente daña el ánima del cañón. Realmente eso es falso, muchachos. Este cañón no es un cañón estriado. Es un animaliza. Entonces no hay ningún problema en hacerlo desde la recámara o desde la boca del cañón. Y el material de estos escobillones realmente es muy delgado. Si estuviéramos usando de ese escobillón de alambre, pues claro, va a rayar el cañón. Pero esto no, esto no raya. Nuevamente, más aceite anticorrosivo. Echenle sin miseria que esto en ningún momento les va a dañar la pistola. Bueno. Así es que se tiene que ver, muchachos. Vean. Como un espejito. Y esta limpieza hace de que al disparar la pistola se mejore la precisión. En un cañón sucio, la goma va a salir despedazada. Y eso va a afectar la trayectoria de la goma. Pero cuando el cañón está bien lubricado y está bien limpio, la gomita va a salir derechita. Bueno, compitas, el siguiente paso es, pues, con un dulce abrigo limpiar ese exceso de aceite. Y por lo que debo no tengo el dulce abrigo acá. Bueno, voy a buscarlo. Listo, muchachos. Después de retirar el exceso de aceite, el siguiente paso es armar la pistola. Y listo. Así de fácil le hacemos limpieza y mantenimiento al ánima del cañón de nuestras pistolas traumáticas. Con pintas, doy por terminado este video. Espero que les haya gustado. Háganmelo saber. Háganmelo saber si realmente les está gustando este tipo de videos. Bueno, muchachos, me despido. Un saludo para todos y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.